Hola, ¿cómo estás? Mediados de semana, día miércoles y te cuento que sigue el tiempo bueno y estable en todas las provincias del norte y centro del país. Mientras tanto, en la región patagónica se espera la rotación del viento al sector sur y va a estar ingresando un nuevo pulso de aire frío que va a generar también un marcado descenso en la temperatura, fuertes heladas y algunas áreas de inestabilidad. Veamos ahora sí región por región y como siempre comenzamos por el norte del litoral. Tiempo bueno, como te decía, con nubosidad variable pero se afianza el aire frío. Las temperaturas mínimas serán de apenas 1, 5 y 6 grados y a la tarde la máxima agradable en gradual ascenso alcanzando los 18, 20 y 21 grados con muy buena amplitud térmica gracias a la interacción del sol. En las provincias de Santa Fe, Entre Ríos y también en Córdoba, cielo mayormente despejado, el ambiente que seguirá fresco a frío a la mañana con mínimas de 4 a 5 y máxima por la tarde de 17 y 19 grados. En La Pampa, nubosidad variable, 2 de mínima y máxima de 16 grados. Mientras tanto, en Buenos Aires, en la zona de Costa Atlántica, todavía se esperan algunas lluvias y lloviznas especialmente para Mar del Plata y alrededores con fuerte viento todavía soplando del sector sudoeste. En el resto, tiempo bueno, con mínimas de 3 a 5 grados y máximas de 10 a 12 por la tarde. En la región de Cuyo, tiempo bueno también con nubosidad variable y poco cambio de las temperaturas, mínimas de 2 a 5 y máximas de 16, 17 y 18 grados en la provincia de San Juan. Sigue el ambiente ventoso en el noroeste de nuestro país, fuertes ráfagas del sector oeste y hacia la noche irá disminuyendo la intensidad del viento. Tiempo bueno, con mínimas de 3, 4 a 6 grados y máximas de 15 a 18 grados por la tarde. Y finalmente nos vamos hacia el sur de nuestro país, en la región patagónica. Como te decía, el viento va a estar rotando nuevamente al sector sur y esto va a traer un marcado descenso en la temperatura con fuertes heladas, especialmente en primeras horas del día. Tiempo bueno para el norte de la región en Neuquén y Río Negro con mínimas de 2 a 4 y máxima de 15 a 16 grados con cielo despejado a parcialmente nublado. En Chubut, el ambiente inestable con precipitaciones en forma de lluvias y nevadas, mínima de 1 grado y máxima de 5 a 6. Y finalmente en el punto más austral y también en el sur de Santa Cruz, abundante nubosidad con nevadas en Malvinas. Y el ambiente realmente muy frío y ventoso, mínimas de 1 grado bajo cero, 2 grados bajo cero también y máximas de 3 hasta 5 grados. Ahora sí te recuerdo que si necesitas saber cómo va a seguir el tiempo en tu ciudad, puedes ingresar a infoclima.com. Además, te invito a suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima, muchas gracias. Gracias.